Ya salió el peine ¿Sabes qué pasó con los bajos de dólares? ¿Qué bejarano? ¿El secretario de López Obrador metió en aquella maleta? Ahorita es maletas de dinero para los candidatos Es la época de los portafolios, nada más que no hay videos Ahora resulta que no hay videos López Obrador, un peligro para México